Y sigue cautivando y conquistando Vamos a bailar, vamos a gozar Ese nuevo estilo que ya está en tu corazón Yonelita, Yonelita, Yonelita Muñoz Así nomás Dos cervezas más Hoy quiero tomar Por tu mal amor Hoy quiero beber Señor cantinero Sirva más cerveza Quiero emborracharme Hasta olvidar Señor cantinero Sirva más cerveza Quiero emborracharme Hasta olvidar Una vez más lo digo Las heridas Se desinfectan y se curan con alcohol Y son de amor Mucho mejor Vamos a Yonelita Muñoz A esos corazones sufridos Y bailamos, bailamos así Y gozamos, gozamos, gozamos así Otra vez, otra vez A vueltas, a vueltas y acá Con los ojos del escenario Así nomás Así nomás Le entregué mi amor Y mi corazón Él no valoró Nunca supo amar Señor cantinero Sirva más cerveza Quiero emborracharme Hasta olvidar Señor cantinero Sirva más cerveza Quiero emborracharme Hasta olvidar Hasta olvidar La última copa voy a tomar Para olvidarme de tu amor No valoraste a mi corazón Triste muy solo Te quedarás La última copa voy a tomar La última copa voy a tomar Marga Cajabamba La Libertad Trujillo Guamachuco Del rumbo vamos a Ancash Guaraz, Caruaz, Yunga y Caraz Así, así Siempre, siempre Como los fabulosos del escenario Frank Alaya Perci Miranda Perci Miranda Alex Müller Daniel Wilner Santos Fabulosos Fabulosos Del escenario Y seguimos bailando así Gracias a Estudio David Récord David Rosas Zapateadito Bien movidito Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Gózalo así Báilalo así Báilalo así Fabulosos Del escenario Cante y baila Hoy yo le grita Baila y cosa Este es mi ritmo Para ti Perú 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 Gracias.